bueno saludos aquí estoy grabando un vídeo bastante rápido medio informar del estudio mío donde yo grabo el contenido para la academia donde grabo para youtube aquí le voy a mostrar un poquito todo aquí donde yo me grabo miren yo me siento aquí o sea un poquito para atrás es el micrófono y ahí esa cámara ya está automática para grabar y luego todo se graba lo paso acá el micrófono graba directo y me lo donde yo me grabo y ahí donde tuve este background lo estoy grabando en el momento del celular mío eres filmmaker y nunca hay un gimbal móvil y si miran bien nos está haciendo diferencia de white balance de iso estamos haciendo un curso también de cómo abrir tu canal en youtube y crecerlo y cómo grabar con tu celular esto le conviene a todas las personas que están empezando su negocio está haciendo cosas de belleza o de gimnasio de este de todos los negocios del mundo ahora le voy a explicar un poquito porque tengo tanta cosa aquí normalmente yo grabo aquí me laves edito y eso es mi background yo prendo la luz yo tengo estas luces aquí que ya las voy a la recomiendo mucho que son de colores bien este va a ser como mi backlight que me da hacia el melón hacia la cabeza y acá otro que hace eso eso separa el background que separa lógicamente estamos de día yo trato grabar de noche para que no entre salud tengo muchas cosas tengo el ipad tengo esta computadora sabes tú no tienes que tener tanta cosa pero la gente le gusta ver mucho toda la tecnología y muchas cosas me he dado cuenta eso por eso es que yo tengo muchas esas computadoras son viejas que las tengo ese tiempo y no la he botado ni la he regalado pero por ejemplo el ipad y eso lo pongo demás ahí no es necesario pero normalmente yo no uso ni el televisor pero lo pongo para que la gente lo vea y todo eso hay varias cosas que uso que esto es el string deck lo uso mucho en el momento la computadora desde el 2013 no me daba problema y no me quiso prender ahora para este vídeo el ipad pues lo uso mucho para tornados para cosas de internet a curso miren todos los discos duros o sea esto es alguno de los discos duros tengo miles está el duro y austin me preguntan está de abajo esto me lo hicieron costum estos de 8 pies de largo el objeto el cuarto el cuarto 10 pies casi de allá estos son para sonido pero la verdad tengo para decoración aquí el sonido no estamos en su lado que digamos pero que se ve bien para para los vídeos y eso ya esto no lo uso casi porque no estoy usando mucho las bocinas porque como tiene un edificio los vecinos pues pueden tienden a llorar mucho con el sonido son prefiero oírlo en audífonos y perdón que me estoy moviendo rápido el seteo aquí micrófono a esto para veces cuando me recuerdo cuando me da ganas de hacer ejercicio le meto el boxeo hay 30 minutos 20 minutos a ver si me pongo famoso y pelo con me voy a dar algún día la godox 60 la godox 60 super lo buenísima para esto automático todo está automático grabando yo me siento ya por eso si mira últimamente estoy grabando un vídeo casi todos los días estoy sacando vídeos y ahí y estoy haciendo un curso sobre eso la diferencia que hace máxima sacar un vídeo diario a sacar uno semanal o mensual yo estaba bien maniático como filmmaker y estaba bien maniático que si tiene que quedar perfecto vídeo y ahora lo deja oír un poco porque a la gente no le importa mucho eso lo que le importa es que saque el contenido y cosas valiosas y estoy haciendo un curso sobre eso exactamente para que todo el mundo pueda hacerlo no solamente los súper profesionales de edición o de grabación aquí está la computadora nueva que tengo 10 nuevecitas no lleva ni una semana estoy editando las cosas pesadas con ar y con red tengo la sony a7s2 también no tengo que comprar a 73 porque tengo lado tengo la black magic 6k black magic no es la pro no es el pro no tengo que comprar el propio que tengo filtro tengo esto que no lo estoy usando mucho estoy nuevo con esto pero ya mismo lo va a dar mucho uso un revolución esto es normal mi gente yo podía limpiar y todo pero no lo hice para que vean la realidad también y ahí está cosas que uno usa el gaffer tape cosas de diario mortal komba la tengo que es la mejor máquina del mundo la 1 la 2 la 3 nadie me gana nunca conocía nadie me gane pues por eso está los papeles ya pagado porque no hay competencia y esto es que tengo que hacer un para que hacer un comercial de esto pronto y ese más o menos el estudio mío así que más o menos para que vean que no el fin del mundo claro si está un poquito más de lo que debe estar tú no necesitas tener un ipad más un adaptor más la computadora más tú no necesitas pero si lo tienen pues bendición pero si mira los primeros vídeos míos yo lo hacía muy sencillo en mí en mí como se dice en mi barcón en donde sea si mira los vídeos míos de antes y eso es más o menos el estudio un tour pequeño del estudio de mi casa también tenemos el estudio con l7 pero ya eso es de vídeo profesional que es otra historia bueno muchas gracias mi gente hasta luego